En una fiesta infantil de vino en el municipio de Medialuna la celebración del 62 aniversario de la creación de los círculos infantiles este 10 de abril. El programa inició esta mañana en el Parque de los Mártires con un desfile de banda representativo de los tres modos de atención, Educa a tu hijo, grado de preescolar de las escuelas primarias y el círculo infantil Sonrisas al Mundo con un hermoso trabajo que demuestra la preparación de los pequeños para la vida escolar. La celebración prosigue con una gala en el Cine Cinco Palmas con la actuación del proyecto Teatral La Colmenita integrado por niños egresados del círculo infantil Sonrisas al Mundo. Habrá presentaciones danzarias y todo un movimiento artístico protagonizado por los pequeños reflejos de la creación de las educadoras y padres para promover el talento infantil y valores en los niños y las niñas desde la primera infancia. Los círculos infantiles iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana y Vilma Espín fueron creados para beneficiar a los hijos de las madres trabajadoras favoreciendo la integración plena de la mujer a la sociedad. En Media Luna fue inaugurado por el líder histórico el 18 de diciembre de 1986. Desde entonces han mantenido un sostenido trabajo en la formación integral de los niños y las niñas desde edades tempranas. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.